¿Vieron la fogata? Y bueno, se terminó la fogata que estábamos haciendo esta noche A ver, creo que me miro un poco apagado Bueno, creo que me miro un poco más claro a mí Es muy difícil de verdad acostumbrarse Siempre miro en esta parte y no en la parte que en verdad debería de grabar que es así Pero bueno, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Hoy es día 3 de agosto Les prometí que les iba a grabar videos de Hawái De los requisitos y todo esto, pero he tenido unos pequeños problemas Número uno, creo que se mira muy bonito esto Se mira muy bonito esta parte, las luces que están por aquí Pero bueno, me encuentro aquí en la yarda de mi casa Estábamos haciendo una pequeña fogata y pues bueno ya terminó Pero quería aprovecharles para grabar este video Porque mucha gente ha estado haciendo mal uso de las licencias Por aquí les voy a estar dejando una foto de que licencia les estoy hablando Pero bueno, básicamente estas licencias son licencias que otorgan los estados En este caso tenemos 16 estados Aquí les voy a estar dejando la lista de todos los estados Estas licencias solamente se otorgaron para conducir Recuerden esto, el propósito de estas es conducir Como ustedes pueden ver, les voy a poner la imagen aquí Les voy a hacer el ejemplo de la licencia de California Mucha gente la está utilizando para viajar Está bien, no hay problema, es válida El problema es que este documento fue otorgado como un documento para conducir Para que tú cuando vas a trabajar Para cuando tú te vas con tu familia de paseo Conduzcas y si un policía te llega a detener Confíese que vas a llegar a tu lugar de destino Recuerden lo que me pasó la otra vez Me paró un policía por simplemente tocar el teléfono cuando andaba trabajando Pues bueno, les cuento que a los que me siguen en Instagram Por aquí les va a estar apareciendo mi Instagram Pero bueno, esta multa me salía 164 dólares Y me declaraba culpable Cosa que ya estaba a punto de hacer Y la otra opción era pagar 210 Que fue la opción que agarre Y tomar una clase de 4 horas Y que no apareciera mi record Pues bueno, espero que se acabe la leña Pero bueno, les estaba comentando Pues estas licencias no hay mucha diferencia Ah bueno, entonces les estaba diciendo Antes de que les siga diciendo acerca de las licencias El propósito de este video pues es Hacer las cosas correctamente lo mejor posible Porque al final Miren lo que me pasó a mi Tengo una licencia y esa licencia me ayudó Si esta licencia que te otorgan a ti Es tu única salvación de que algo te pase Pues utilízala, no hay ningún problema Pero yo no aconsejo utilizarla ¿Por qué? Porque después de la fecha De nueva del Real ID Que si no sabes la nueva fecha del Real ID Por aquí en esta parte te la voy a estar Aquí está la cámara de la casa Por aquí te la voy a estar poniendo En la nueva fecha del Real ID Al momento de que llegue esa fecha Tú ya no vas a poder utilizar esta licencia Entonces creo que vale la pena que gastes unos 50, 100 dólares por este pasaporte Este pasaporte te sirve como identificación Puedes abrir una cuenta de bancos Puedes viajar en avión después del Real ID Entonces yo de verdad te invito mucho A que utilices de forma correcta esta licencia Esta licencia una vez más lo repito Fue otorgada para conducir No fue otorgada para identificarse Entonces yo necesito que ustedes hagan las cosas lo mejor posible Porque al final los únicos afectados vamos a ser nosotros Al final ellos van a decir Oh pues ellos están colgándose de lo que ya les dimos No hay que este Darles mal la licencia Yo sé que mucha gente va a decir Oh yo tengo aquí 20 años y jamás he manejado con una licencia Entiendo esa parte Pero también hay que cuidar lo poco que nos dan Y en este caso manejar con una licencia es un privilegio Es una tranquilidad de que tú sabes que si un policía te para No te va a pasar nada No te van a llevar preso No te van a llevar a ningún lado más Que simplemente te van a dar tu infracción Y después vas a seguir conduciendo Otra de las cosas que les quería decir Aquí abajo en la descripción van a estar mis enlaces de DoorDash De Lyft, de Uber Ustedes intenten aplicar en cualquiera de edad Con su número de seguro social que ustedes tienen El que sea O sea, si ustedes ya tienen un crédito Es mucho mejor Porque de esta forma les ayuda a que lo hagan DoorDash, CropHub y Lyft Son los que más seguro los van a poder dejar trabajar Esta licencia les va a ayudar La licencia no la estás utilizando para trabajar Lo que estás utilizando para trabajar Es un seguro que no es tuyo Pero de alguna forma tendremos que sobrevivir Entonces, pues la finalidad de este video simplemente es Enseñarles a que utilicen los documentos de la mejor manera ¿Verdad? Y pues bueno, eso era lo que les quería decir Eso es lo que les quería contar Mucha gente, de hecho el día de hoy Ah, espérame un poquito Bueno, le puse un poquito más para que prendiera Pero bueno, aquí les voy a estar dejando la historia Que hice el día de hoy Pero bueno, el día de hoy Pues por causas mayores tuve que cambiar Y en otro video van a estar viendo el unboxing De este que es un iPhone 12 Pro Max Esperen este video Y también esperen los videos que les digo de Hawái Que... Miren a un avión Este... En un próximo video van a estar mirando el unboxing de esto Van a estar mirando la información de Hawái Ustedes pueden viajar solamente con su pasaporte Entonces, esperen muy pronto esos videos También les digo, les voy a estar haciendo los videos De cómo registrarse Cómo hacer todo este tema Va a ser un poquito complicado Pero eso lo tengo en la computadora Así es que espero Antes de que yo me vaya a Hawái Ya tenerles esa información Pero bueno Solamente les hice este video Para que no utilicen la licencia de esta forma De la forma incorrecta Les voy a contar algo bien rápido Y esto fue de una muchacha Que me contactó Bueno Escribió un comentario En uno de los videos de Puerto Rico Si no has visto el video De por qué No voy a dejar a Puerto Rico con pasaporte Pues bueno Te lo voy a dejar en esta parte Creo que va a ser Pero bueno Básicamente Este video Trata de una persona Que fue a Puerto Rico Y la que tuvo migración Entonces Lo que sucedió En los comentarios Pues hay pros y contras Ir, no ir Cada quien toma sus decisiones Al final Si arriesgarse o no arriesgarse Lo que yo les recomiendo Es si tú tienes miedo No viajes Intenta viajar tranquilo Eso te va a ayudar demasiado Y vas a mirar Que pues no pasa nada Cuando viajas Viajas tranquilamente Lo que yo les quiero decir Con esto es que En este caso Yo si recomiendo Utilizar tu licencia ¿Por qué? Porque es Prácticamente De vida o muerte Algo muy similar Esta muchacha Bien rápido Voy a intentar Buscar el comentario Y se los voy a poner Por esta parte Pero esta muchacha Dice que Pero bueno Básicamente Esa muchacha cuenta Que ella fue con su pasaporte La primera vez A Puerto Rico Sin ningún problema Todo bien Todo bien chido Y el problema Fue A la segunda vez Cuando ella fue a Puerto Rico Pues bueno Ella fue a Puerto Rico Y En la segunda ocasión Ya le pidieron Una segunda identificación ¿Verdad? Porque Cuando es un estado Como Alaska Hawái Cualquiera de los 48 estados Bueno de los 50 estados Cuando es un estado No hay problema Porque la migración Y el TSA Es una cosa Completamente diferente Pero Cuando tu ya viajas A un territorio En un territorio Como Puerto Rico Como Guantánamo Como las Islas Virgenes Ellos ya manejan Diferente Sus Sus casos Porque son territorios El chiste de esto Es que esta muchacha Le dijeron ¿Tienes alguna otra identificación Que no sea tu pasaporte? Y ella dijo Le dijeron ¿Tienes una licencia? O esto Y el otro Le dijeron Sí, tengo una licencia Ella le dijo Ella es de aquí de Chicago Entonces Ella mostro Esta identificación Que les voy a estar diciendo Que La licencia dice No válido Para identificación Pero era la única Que tenía Al tener esta Identificación Pero Continuamos El tener ella esta licencia Les digo En la licencia dice No válido para identificación Pero Ella me cuenta Que las licencias De atrás Tienen un código de barras Que por ejemplo Aquí si tú vas a la tienda Te la escanean Y ahí aparece Pues básicamente Tu nombre Tu fecha de nacimiento Verifica que Si es válida la licencia Pues bueno Algo similar pasó con ella Le escanearon esta licencia Y afortunadamente Migración La dejó ir A lo que tengo entendido Ya no va a volver a ir a Puerto Rico ¿Por qué? Porque ya pasó por esto Y sintió que Prácticamente La agarraban Y la mandaban de regreso A su país Entonces Si es en esta situación Claro que yo Te voy a decir Hazlo ¿Por qué? Porque va a depender De ti Ya es tu única opción Tu única salida En ningún momento Tú digas que eres ciudadano Porque eso es El peor delito Que tú puedes hacer Eso puede negar Si tú llegas a tener Una esposa ciudadana Si tú llegas a tener hijos Ciudadanos Que en un futuro Te pueden arreglar un estatus Esto Va a afectar Totalmente Tu Tu futuro Porque eso no tiene Ningún perdón Entonces Pues Simplemente Si te preguntan Por otra identificación Y tú tienes una licencia De los estados Que les Voy a poner aquí Muéstrala Pero por mientras Intenta hacer las cosas Correctamente Utilizarla El pasaporte Para viajar ¿Por qué? Porque después Ya cuando pase Esta fecha Que les voy a poner aquí Que es la nueva fecha Del Real ID Como les digo Si no han visto Mi video Del Real ID Pues bueno Te lo voy a estar poniendo Por esta parte De aquí arriba Entonces Ya no van a poder viajar Desafortunadamente Con esa licencia Y que van a tener que hacer Agarrar un pasaporte Pero bueno Eso es mi punto de vista Eso es lo que yo les recomiendo Y yo sé que este video Quedó un poquito largo Pero era importante Que yo les dijera Esta información Porque mucha gente Está haciendo un mal uso De esta licencia Entonces viajeros Nos vemos En un próximo video Que tal vez Va a ser el unboxing De este O va a ser un video De De Hawaii Aquí en el teléfono Tengo otros videos Que le grabé Que es un video De De un día Trabajando conmigo Les muestro Cuanto saqué En un turno Como de Doce O diez horas Algo así Que ya lo grabé El domingo Antepasado Y Otros dos videos Entonces prácticamente Vamos a ir Como A la par De cuando yo vaya llegando A Hawaii Van a ir un día atrasados En videos Ese es mi propósito Y pues mi propósito es También llegar A más gente Que puedan viajar Porque Pues bueno Lo importante Es compartir Esto Y Hay un comentario Que les voy a dejar Por aquí Espero encontrarlo también Que es una persona Que Nos comentó Que gracias a mis videos Y gracias a toda la gente Que nos comparte Sus experiencias Va a viajar Por primera vez En Estados Unidos Después de diecinueve años Hay tantas historias Tan increíbles Que uno no creería En lo que uno lee Hay historias De personas Que No han visto A sus hermanos En veinte, treinta años Por miedo a viajar Y gracias a uno de mis videos Me hicieron Pues bueno Viajeros Me despido con esta Creo que es una linda vista Fogata Fogata Fresquecito Y yo aquí con ustedes Pues bueno Voy a comenzar a editar este video Eh Saben a que edad es La una y media de la mañana Pero bueno Siempre positivos Y a comenzar a editar este video Porque se viene una aventura muy corto Hasta luego No 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 No